Que perdonarlos y eso es lo que nosotros Tenemos que hacer con A o B Hermanos o hermanas o gente que Viene de ahí afuera, tenemos que Perdonarlas como el Señor, tener misericordia Porque quizás no tiene la madurez Que usted y yo tenemos Por eso que tenemos que cambiar Tenemos que tener el mismo Amor y la misericordia que tiene Jesucristo, aleluya para que esta Iglesia, esta iglesia es una iglesia Especial, es una iglesia santa Una iglesia pura que va de nivel Ahora estamos de un nivel diferente Pero para tener ese nivel Tenemos que estar todos juntos, unánimes Pensando en el mismo Yo amo mucho Esta iglesia, porque yo nací En esta iglesia, porque soy el primer Bautizado y a veces cuando Hablan mal de mi iglesia, cuando oigo Que hay problemas, hay dificultades, me duele Lloro, porque a mi me duele Porque yo soy hijo de Manhattan Hijo de mi Señor, hijo del Todopoderoso y tengo que cuidar El testimonio de mi iglesia Si algo está mal Tengo que meterme en oración Y a eso vamos a la oración A meternos en la presencia del Señor Ese es el segundo punto La oración Hay que venirse para tener una relación Usted cuando se casó con su esposo Usted tuvo que tener una relación Tuvo que tener un lapso de enamoramiento De ser detallista De llevarle una florcita De decirle mi amor, te quiero, te amo Necesito estarle, hacía falta para vivir Y así tiene que ser como el Señor Esa relación Cuídala Protégela Que nadie la toque Que nadie Nadie la dañe Porque esa es Esa es la iglesia del Señor Esa es la amada Por eso que tenemos que ser diferentes Que cambiar Que venir a este lugar Si alguien le hizo algo Si usted oye algo Venir a decir Señor Mira lo que pasa aquí Lo que se oye Perdónanos Porque la misericordia tuya La gracia tuya Se nos va a ir Y que vamos a hacer Sin tu presencia Que vamos a hacer Sin tu presencia Va a ser una iglesia Como todas las demás Que ya cuando nos hagamos viejos Se quede vacía Y se cierren las puertas No Vamos a cambiar Vamos a limpiar este lugar Para que la presencia del Señor Este aquí en este lugar Pero eso tenemos que hacer todos Juntos No solo una persona No solo eso se trata del pastor Eso se trata de todos Porque somos una familia En Cristo Jesús Eso es lo que hay Que tener una comunicación Con el Señor Cuando usted viene Mire Estas puertas están abiertas Hay muchas De las veces que dice Ay sigo con este mismo problema Sigo con esta misma dificultad Y eso no es posible Con cristiano Siga arrastrando Esas mismas cosas Esos mismos problemas Esas mismas debilidades Ya cuando el Señor En la cruz del Calvario Dice que se llevó todo 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 No hay nada Que nos impida Que nosotros glorifiquemos Que alabemos Con todo nuestro corazón Con toda nuestra mente Con todas las fuerzas Como decía El primer mandamiento Que los muchachos De aquí predicaban Y que ame al prójimo Como si fuera usted mismo Aleluya Cuando hacemos esas cosas Cuando venimos Y ponemos las Las cosas primero De los hermanos Las enfermedades Las debilidades De lo que está pasando aquí Y se olvida De su problema El Señor cree Que no va a obrar En su problema En su debilidad En lo que usted Está necesitando El Señor va a inclinar El oído Porque dice Mira mi hijo Está orando No por su debilidad No por su problema No por su pecado Sino por la iglesia Para que la gloria Del Señor Descienda en este lugar Aleluya Alábele que Alábele que Él vive Mi hermano Y eso es lo que le decía Allá en la iglesia Del hermano Cristian La iglesia Del hermano Cristian Así Veían a la iglesia De Manhattan Cuando comenzamos Cuatro o tres personas Estábamos de un culto Pero los cultos Eran avivados Porque la presencia Del Señor Estaba ahí Todos estábamos queriendo Meter mano Trabajar con nuestro pastor Con los líderes Que no había Pero no había líder El pastor era el líder El pastor era el líder Caballeros La hermana La esposa Era la líder De damas darcas Ella mismo cocinaba Mi esposa cocinaba Mi otra hermana Cocinaba Y todos Era uno solo Todas las semanas La misma cosa La misma cosa Porque el Señor En el principio Va a ser difícil Mi hermano Toda hora Le decía Hermano Usted confía En el Señor Porque usted Va a ver La gloria Del Señor Porque usted No le ha sacado Ningún hombre Sino le ha sacado El Señor Para que esto Siga adelante Para que esto Progrese Para que esto Sea bendecido Y Jamaica Le vamos a ver Una iglesia grande En el nombre De Jesús Aleluya Como es la iglesia De Manhattan Aquí no somos Doscientos Trescientos Si no vamos A conquistar las almas Vamos animales A que vengan Pero también Con nuestro testimonio Tal vez también Poniéndonos un cíper En la boca Y envolviéndonos Y diciendo Señor Reten esta lengua Para que no hablemos Para que no contaminemos Para que la gloria De Dios Y la comunicación Con el Señor No se cierre Aleluya Gloria al Señor Aleluya Mire mi hermano El pueblo de Israel Le pasó eso El Señor Le dio las espaldas Porque había las murmuraciones Porque había el pecado Porque se quejaban De esto Del otro Pero usted Que se puede quejar Mi hermano Si usted tiene Unas buenas sillas Si usted tiene Aire acondicionado Si usted tiene calor Si usted tiene pan En su mesa Ellos no tenían Nada de esto Ellos no podían Ver al Señor Solo una persona Se comunicaba Y usted puede entrar En la presencia En oración al Señor Y vele cara a cara Y decirle Señor Dígame estoy contigo Ayúdame Déjame entrarme En el lugar santo Para que yo pueda Ser ungido Y que me pueda usar Aleluya Gloria al Señor Eso es para todos Mi hermano No solo para ustedes Es para mí también Porque el Señor Ha estado trabajando Me ha estado hablando Bien duro Me ha estado sacudiendo Me ha estado levantando Y me ha dicho Que te pasa Que te duermes Levántate Que tú que duermes No va a hacer nada Si tú no te levantas Si tú no caminas Así estás enfermo Así estás cojo Como estaba cojo Como estaba paralítico Pero ahí yo quiero levantarte Ahí quiero enviarte Y así hizo el Señor Jesucristo Y así hace el Señor Olvídese de su enfermedad Que el Señor va a tener control Aleluya Claro que doy gracias A todos los hermanos Que oraron No solo de aquí Sino de muchas iglesias Que me conocen a mí Oraron Intercedieron Y el Señor tuvo misericordia Porque Él se fue más al fondo De los que hermanos Quizás veía Quizás decían El hermano anda en pecado Anda mal Por eso que le pasó esto Porque no Ahí pasa esas cosas Que a veces uno Da una opinión Sin conocer a la persona Sin saber cómo es ella Ni nada Usted no se meta Con esas personas A veces hay personas Que vemos aquí Que vienen a la iglesia Que todavía no cambian Que el Señor Todavía no ha hecho el trabajo Déjenle que la hora del Señor Va a llegar para ellos Y ellos van a estar aquí En este lugar Predicando Haciendo una oración Siendo usado por el Señor Pero hay que pagar un precio Hay que limpiarse Hay que limpiarse Pero ser un verdadero cristiano No decir Yo voy a cambiar aquí A la vuelta de la esquina Están siendo la misma persona Eso se llama ser hipócrita Y no El pueblo de Israel Era así Hipócrita Porque el Señor Ni bien les bendecía Ellos ya estaban queriendo Otra cosa De verdad Ellos venían El maná Ya querían canes El Señor les dio canes Hasta que les salían Dice por Aleluya Gloria a Dios Santo Santo Y hay muchos Muchos Mucha de la gente Que aquí es bendecida Y aquí venimos sin nada Yo vine de este lugar Yo cuando el Señor Me comenzó a tocar Cuando me Me comenzó A ungir Y a levantarme Y a extenderme De su misericordia No era nadie Mi hermano No era nadie No valía nada Pero el Señor Extendió sus manos Su misericordia Te dijo Ven ven Te voy a usar loquito Ven Andas en esto Andas en el otro Y tantas cosas Que me invadían Para yo ser feliz En mi hogar Con mis hijos Ser un buen testimonio Ante ellos No podía ser No podía No hubiera podido Alcanzar A lo que estamos viviendo En mi casa Se vive un avivamiento Gracias al Señor No gracias al hermano Guillermo Gracias al Señor Porque ahí tengo Ahí tengo a mis hijos Metidos con el Señor Y los voy a tener Pero yo tengo que presionarles Y decirles Hijos míos Tienen que orar Tienen que buscar de la presencia Hasta que estén en mi casa Tienen que hacer mi voluntad Porque ustedes no se mandan solos Sino les mando yo Y después de mí Ustedes cuando salgan de esta casa Pueden hacer lo que sea Pero cuando estén en mi casa Alaba al Señor Así le dijo Josué Yo y mi casa Serviremos al Señor Y punto No había orden más Porque esa es la orden del papá Y esa era la orden Del líder de Israel Moisés se olvidó De circuncidar a su pueblo Por tantos problemas Por tantas cosas Que hubo tantas cosas Que venía caminando Tantas cosas Que él mismo tenía que resolver Cosa que el Señor Salió al camino Y le quiso matar a Moisés Y le dijo Y ahí su esposa No era israelita Pero ella de una Circuncidió a su hijo Le botó a sacar Le dijo Ay perdónale Señor Y el Señor lo perdonó a Moisés ¿Sabe por qué? Porque se olvidó Ya sé las cosas Y a veces A veces nos olvidamos nosotros Y alguien tiene que Traernos al camino de nuevo Alguien tiene que recordarnos De donde nos sacó Quienes somos nosotros Aleluya Gloria a Dios Alábele mi hermano Alábele Gloria a Dios Cuando el Señor Le habla a uno Y le dice Acuérdate de donde te saqué Acuérdate que no estás Haciendo las cosas Que yo te he mandado Que haga Y le dice a uno primero Que es lo que te pasa En que es lo que andas Andas perdiendo el tiempo En el mundo Enamorándote del mundo Un pie en el mundo Y un pie en la iglesia Eso no sirve mi hermano Porque el Señor No le puede enviar a usted Hay tanto como el pastor Dice Hay tantas obras Aquí en los Estados Unidos Y fuera de ellas Pero no hay quien enviar Porque no nos comprometemos Con el Señor Porque no queremos No queremos poner Esa carga encima De nosotros Y llevar Llevar Porque ahí mismo dice Mire Ahí dice el Señor Mire lo que dice Para que usted sepa Para que usted Vea en Juan 15 5 Dice yo soy la vida Vosotros los pámpanos Del que permanece en mí Yo Yo en él Este lleva mucho fruto Porque preparados de mí Nada podéis hacer Separados de él No va a poder hacer nada Él es del tronco Él es del tronco Usted es la rama Pero los pámpanos Van a venir por usted Todas esas uvitas Que se cuelgan ahí Aunque se esté Yendo a caer Pero usted Está sosteniendo Aunque esas uvitas De esas personas De vean que usted Quiere desmayar El Señor le dice Vente para acá Mi hijo No te voy a dejar caer Y esas uvitas Van a decir No mira El hermano va a la iglesia Él ora Él intercede Él nos va a traer Desde donde que estamos Él nos pega una llamada Ese es Sin él No vamos a poder hacer nada Y más Si sigue Más adelante dice El que no sirve Será desechado Echado al fuego Así dice la palabra No dice el hermano Guillermo Entonces así que Pongámonos a cuentas Con el Señor Cuando venga usted No se quede ahí Venga acá A este lugar Este lugar santo Mira este lugar especial Este lugar bonito Donde que no le duele Las rodillas Hay gente que alaba Que no tiene donde Donde poner sus rodillas Tiene solo tierra No tienen asientos Pero ellos están Todo el tiempo Gloria a Dios Alábale Por eso que me gusta Este muchacho Cuando está aquí A mí no me disgusta Del hermano No me disgusta Porque al que mucho Se le perdona Más se le demanda Al que mucho Se le quiere Y el Señor Le quiere a uno Por eso que yo también Cuando me veo al hermano Me veo yo Porque a mí también El Señor ha hecho Lo mismo que ha hecho Con él Me ha perdonado Demasiado a mí Por eso que soy agradecido Por eso que no me quiero Apartar del Señor Por eso que tengo que Seguir en él Orando por mis hijos Por mis hijas Por haciendo como hacía Quizás ellos pecaron Quizás ellos olvidaron De la oración Pero yo digo Señor bendíceles He hecho En mi sofá He hecho El lugar del encuentro Con mi Señor Ahí me estoy arrodillando Ahí le estoy pidiendo Eso no he hecho Mucho tiempo Mi hermano Déjenme lo decir No he hecho mucho tiempo Pero ahora le estoy Haciendo diario Constante Y estoy viendo Como las puertas Se me van abriendo Porque eso dice La palabra Todo lo que dice Vamos a la tercera Es la palabra La palabra es lo más hermoso Porque si usted no se edifica Si usted no se No se educa No aprende De lo que el Señor Tiene las grandes cosas Escondidas Ahí en esta palabra Usted no va a disfrutar De ellas Aleluya Gloria al Señor Alábele mi hermano Alábele Miren lo que le dice A Timoteo Mi hijo Pablo lo que le dice Mire Pablo Y eso es para todos Los padres Que están aquí Así que no se duerma Mi hermano Denle un codacito Como decía El hermano Un codacito pentecostal Al hermano Diga despiértate Mira que eso va para ti No es solo para mí Aleluya Santo Señor Gloria a Dios Aleluya Si Señor Mira lo que le dice ahí Timoteo Persiste en lo que has aprendido Persiste en lo que has aprendido Antes que le coja Pablo A Timoteo Y lo pula Y lo envíe Al ministerio Él tenía una abuela Y una madre Estaban siempre Y le decían ¿Qué? Mira como le educaba En el Pentateuco Repetían todos los días A este niño Todos los días Le repetían Y a veces nosotros No queremos repetir Esta palabra tan bella A nuestros hijos No queremos poner Un fundamento en ellos Para que cuando sean grandes No se aparten del camino Y cuando sean grandes Y tengan algún problema Decir Yo tengo Donde irme a refugiar Yo tengo donde acudir Yo tengo donde Meterme Para que el Señor Pueda bendecirme Para que el Señor Me pueda sacar Mira este hombre Dice Persiste en lo que te enseñaron No en lo que yo te enseñé En lo que te enseñaron Eso tiene que venir De la casa No de los profesores De escuela dominical No del pastor Sino de la casa Para eso que usted Está aquí Para eso que ha sido Bautizado en el nombre De Jesús Para eso que se le entregó A su hijo A su hija Para que cuide De ese tesoro Si usted no cuida De ese tesoro ¿Qué va a hacer Con ese tesoro Que le dio el Señor? El Señor va a demandar De eso de usted Es a veces Es duro A veces es duro Pero a veces Nos hace falta Que nos digan Esas cosas Que no nos olvidemos A veces somos tan ñoños A veces somos tan delicados Que parecemos Una porcelana china fina Que tenemos que ponerle Dentro de una vitrina Para que no se trice No hay como ni mirarle Porque ahí ya se quejó Ay que no le pueden tocar Porque hay esto No mi hermano A usted el Señor Le viene tratando El Señor No tenemos que ser así Usted quiere perseverar En el camino A Señor le dieron de todo A Señor le escupieron Le pegaron Le abofetearon Le decían Que era el diablo Que era Belzebú Que esto Que el otro Le decían de todo Pero él sabía Cuál era su meta Era la cruz del Calvario Ahí iba a tener la victoria Ahí iba a ser El campeón del Golgota Y usted también Si quiere llegar A la meta Usted tiene que soportar Todas esas cosas Aleluya Glorifícale Señor Santo eres tu Señor Bendito Santo eres tu Señor Alabado sea tu nombre En Hechos 24 2.42 Dice Vemos que la iglesia Perseveraba en la doctrina O sea en la enseñanza Que habían recibido Los apóstoles En la enseñanza Y nosotros Es una iglesia Apostólica Es una iglesia Del nombre de Jesús Hay muchas iglesias Que usted se puede meter Pero no le van a decir Estas mismas cosas Le van a hablar De progreso Usted viene a la iglesia Límpiate Y vas a ser bendecido Vas a tener mucho dinero Que saca con ese dinero Usted se va a perder Que saca con tener Grandes casas Pero no tener un hogar Que saca Como la gente De afuera Tiene muchas mujeres Pero no tiene una esposa Entiende Por eso que nosotros Estamos en la iglesia Del Señor No se equivoque Joven No se equivoque Jovencita Aunque no están ellos Aquí pero hay jóvenes También Pídale al Señor Que le dé su esposa Su esposo Pero que sea Un hombre ungido Una mujer ungida Del Señor Jesucristo Que esté aquí Inquiriendo En el templo Así como Ana Pasaba aquí Llorando Le decía Y hasta el sacerdote Equivocado Porque no estaba En el espíritu Decía Mira andas borracha Mija Pero ella no estaba Borracha Sino estaba pidiendo Estaba pidiendo Por la misericordia Del Señor Y así también A veces nosotros Lloramos Baba y moco Aquí el Señor Nos ve eso Nos ve Porque nosotros Tenemos que ser Frágiles Y tenemos que Quebrantarnos Pero si usted No se quebranta Nunca Usted parece Un tronco seco Hay que tenerse cuidado Hay que ponerle fuego De una vez Si o no Aleluya Gloria al Señor No para que así De sangre Porque usted ha visto Que cuando el árbol Se prende fuego Comienza a llorar Comienza a llorar Se suelta Mi hermano Si o no Bueno eso es lo que pasa Mi hermano Pero de vez en cuando Tenemos que quebrantarnos Delante del Señor Y entrar en la presencia De Él Aleluya Pero aquí está Amigo Por eso mismo dice Perseveraban En la doctrina De los apóstoles Para ellos era duro Mi hermano Porque decían Pasaban una pérdida Tan grande Que era la del Señor Jesucristo Que querían ser Y no querían ser Pero Pablo Se puso las pilas Así que Pedro Se puso las pilas Como dijo el pastor Y cogió la batuta Y dijo yo no Yo me voy a parar Yo me voy a ungir Yo voy a pedirle al Señor Que nos viene de su Espíritu Santo Y estaban en el aposento alto Toda esa gente Toda esa gente Pero estaba En adoración En oración Metiéndose con el Señor Ay Señor Bendice a mi pueblo Mira dale fortaleza Ahorita que esta pérdida Esa persecución Que nos perseguían Para matarnos Que decían Que era una secta Que esto Que el otro Pero el Señor Ahí se glorificó Y dice que se unieron Tres mil Ese mismo momento Cuando se unió Del Espíritu Santo Aleluya Y porque no Un día de estos Cuando el pastor Estaba aquí Todos sentimos La presencia Del Señor Y en la tarde Un culto de la tarde Vienen esos doscientos Que somos nosotros También Vienen doscientos más Y se unen Al Señor Jesucristo Nada es imposible Para Él Pero tenemos Que estar limpios Que tenemos Que estar puros Que ser sinceros Ser transparentes Eso es lo que Tenemos que ser Por eso cuando El Señor Les exigía Que se circunciden Para sacar Esa grasa Que impidía Para que haya Una limpieza Ahí No quiero No quiero Entrar en ese En eso Porque no es El tema Pero eso Es lo que Les pedía Para uno Estar transparente Para quedar Así como un vaso Cuando le ponen Agua Y ver toda La maleza Lo que usted Así quedaba Desnudo Delante del Señor Y así lo que Queremos que todos Los hermanos Estemos Que nos veamos Lo que somos Por dentro Que por ahí Se brote Se brote La misericordia Que se brote El amor Que nos queremos Que nos respetemos Cada uno Para que su iglesia Vaya Vaya de step En step Vamos para adelante Sin volvernos Atrás Aleluya Glorifíquenle al Señor Aleluya Gloria a Dios Santo eres tu Señor Santiago 1.25 Dice más que el que Mira atentamente A la perfecta ley A la libertad Y persevera en ella No siendo oidor Olvidadizo Sino hacedor De la obra Este será Bienaventurado En lo que hace En lo que hace Mi hermano Si usted Escucha Y hace La voluntad Del Señor Jesucristo Por eso Que no esté buscando Donde no haya No busque con sus fuerzas Escuche la voz Del Señor Jesucristo Si usted está En ese trabajo El Señor Le va a bendecir Usted va a ser Pero tiene que comenzar Desde abajo Tiene que comenzar Y tiene que construir Desde abajo Para lograr Y ponerse después Como cabeza Y no como cola Y el Señor Le va a bendecir En donde que usted Este ha puesto Usted va a ser De bendición Usted va a ser Ungido Eso es lo que dice El Señor Jesucristo Te abriré Las puertas Pero si llegamos De un trabajo Y ya de una Queremos ganar 30, 40 pesos Y no quiere Ni hacer fuerza Ni ensuciarse Ni nada Eso como el Señor Le va a bendecir No No mi hermano Esto no es así Esto es de trabajo Por eso mismo Cuando una obra Cuando una obra Se comienza Usted cree que es fácil Para el pastor Y para su familia Uno tiene que caminar Por fe A veces no tiene que comer A veces no tiene que Que vestir Es difícil Mi hermano Es difícil Por eso que a veces A veces me pongo A llorar Me pongo a sufrir Digo pero Señor Si tú Si tú vas a hacer La obra Haz una obra Perfecta En los varones Que salen de aquí En tantos varones Que han salido de aquí Hace siete varones O ocho varones Que han salido De este lugar Por eso que hay que llorar Hay que interceder Para que donde Que ellos estén Están ungidos Estén en la presencia Del Señor Que hoy Que inclinen Su oído Y escuchen La voz del Señor La dirección Y nosotros también Tenemos que ser así Escuchar la dirección Del Señor No hacer lo que Queremos hacer Nosotros Porque a veces Nosotros queremos Hacer nuestra voluntad Por eso que nos Tropezamos Nos caemos Y nos dañamos Nuestra boquita Si hasta Es de verdad Porque no escuchamos Porque Acuérdense Lo que le decía Su padre Hijo mío No vayas por allá No te lleves Con esos amigos Ese hombre No te conviene Eso es lo que decía Esta mujer No te conviene No te metas Con ella Eso es lo que Pero nosotros No queríamos Hacer caso Ve ahora A nuestro Señor Jesucristo El Señor No nos va a dar Nada malo El Señor Todo lo que nos Quiere es dar Bendiciones Y vida en abundancia Eso es lo que Quiere el Señor Aleluya No se ponga triste Parece que están Tristes mi hermano Pero glorifíquenle al Señor Alábele que Él vive Alábele que Él vive Por eso Escúchale al Señor Mi hermano Escúchale al Señor Escúchale la dirección De Él Porque Él quiere cambiar Su lamento En baile En gozo En alegría Cuando usted vea Realizado a su familia A sus hijos Cuando venga su padre Su madre a este lugar Y sean bautizados En el nombre de Jesús Usted que más puede pedir De eso Que sus hijos Están aquí Sus hijas Están aquí Ya viene su padre Y su madre Que más Decirle Señor Si quieres tenerme aquí Teme Si no llévame Porque has hecho La obra ya en mí Aleluya Santo eres tú Señor Santo Pero hay que sembrar Para cosechar mi hermano Hay que sembrar Porque si usted no sabe Sembrar Aprenda a sembrar Para que después coseche Después no coseche Lágrimas Porque si usted No le pone en orden Ahora en este tiempo Los hijos después Va a llorar Y va a sufrir Por eso que hay que Meterles en la presencia Del Señor Por eso que hay que Que tienen que postrarse De ellos Y saber cómo orar Saber cómo pedir Saber cómo pasar necesidad Por eso que decía Pablo Yo he pasado por todo Yo tenía esto Tenía esto No he tenido comida No he tenido donde dormir Me han afecteado Me han pegado Donde que yo todo estaba Todo le pasaba Pero él aguantaba Porque él fue madurando En ese proceso Y dijo Señor Eres tú solo el único En el quien confío Tú eres mi refugio Tú eres el que yo voy A poner los ojos Y la mirada Para que nada me desmaye Para que nada me quede Para que nada No me quede atrás Y que después Ver a toda la iglesia Levantar Y yo he quedado aquí No mi hermano No mi hijo No Vamos a luchar Vamos a ser como esos Como esos corredores Se cuidan de todo Se limpian De lo que comen De lo que no comen De lo que miran De lo que no miran Ellos son así Se meten así Todas a mirar al frente Y nosotros tenemos que ser Como ellos Como esos caballos de carrera Son mirar al frente Y no mirar a los lados Porque usted cuando se Cuando se mira al lado Usted se quiere desviar Puesto los ojos En Cristo Jesús Que es el autor Y consumador De la fe Aleluya Gloria al Señor Bendito sea Señor Mire mi hermano Aquí en segunda De Timoteo 3.14 Dice pero persiste Tú en lo que has aprendido Y te persuadiste Sabiendo de quien Has aprendido En Hechos 2.42 Dice pero perseverar En la doctrina De los apóstoles En la comunión Los unos con los otros En el partimiento Del pan Y las oraciones Eso es lo que dice Y en las oraciones Por eso que esta iglesia Siempre al comienzo De cada servicio Hay una intercesión Usted quiere ver Su familia bendecida Venga Interceda por los demás Olvídese de su problema Olvídese de su necesidad Venga Ore por mi hermano Por mi hermana Que no vengo A veces son Como 100 hermanos Que no vienen Y estamos orando Ay Señor Bendíceme a mí Mira Que hay esa enfermedad Ay que mi dolor Ay que mi cabeza Ay que esto Ay que el otro El Señor conoce El Señor sabe Mi hermano Lo que le pasa Lo que no le pasa El Señor sabe Que usted Usted no tiene O que no tiene Un buen trabajo Pero el Señor Va a abrir las puertas Pero si usted es fiel Si usted confía En el Señor En la palabra Lo que le dice La palabra es fiel Y nunca Y nunca miente El Señor Pero eso mismo Vamos a pedir Por los demás Vamos Porque nos tiene Que doler Cuando un hermano Sufre Cuando un hermano Se cae Cuando una hermana Pierde un hijo A veces nosotros Somos tan Tan insensibles Que vemos el dolor Pero no nos mueve Nada ya Pero la iglesia De ahora También tiene que ser Como la iglesia De antes Ellos dicen Que compartían El pan Los unos Con los otros Ellos no tenían Pero ahí estaban Partiendo el pan Ahí estaban felices Predicando Alabando Aunque escondidos Pero ellos Estaban alabando Ellos estaban glorificando Y del Señor Ahí se glorificaba Mire como ellos Iban del lugar De dos en dos Predicando al evangelio Y no llevaban comida No llevaban vestido No llevaban capas Sino el Señor Mimo En donde que ellos Llegaban Ellos les daban comida Ellos les daban de vestida Ellos les daban De lavar sus pies Ellos les daban besos En la mejilla Que más podían pedir Esos hombres Y usted cuando va A un lugar También a predicar Al evangelismo También ve esas maravillas También le le van Un vaso de agua También le dicen Gracias mi hermano Por venir Que más nos puede pagar El Señor Con eso Ven las almas Que se convierten Al Señor Jesucristo Pero eso no es Para vanaglorianos No es para venir acá Y decir Ay se me convirtieron Treinta o cuarenta O mire las almas Que yo traigo Eso no es por usted Oyeron aquí mismo Eso es por el Señor Porque si usted Es solo un vaso Usted es un carga ladrillos Eso es lo que somos nosotros Para no vanaglorianos Sino es el Señor Lo que hace la obra El Señor lo que trae El Señor lo que unge Esa gente El Señor lo que separa El Señor pone gracia Para traerlos de este lugar Por eso que no debemos Inflarnos mucho Porque cuando nos pinchan Nos caemos Y nos va a doler Por eso hay que tener Puestos los pies en la tierra Por eso que cuando dice La alabanza ¿Dónde es el lugar santo? Ahí A tus pies mi Señor Ese es mi lugar santo Ese es mi lugar Donde yo no me tengo que mover Porque si del suelo Yo no me voy a caer Porque tengo los pies en la tierra Y puesto los ojos en el Señor Aleluya Gloria a Dios Santo eres tú Señor Aleluya Santo Señor Alábele mi hermano Porque Él está aquí Él está en medio de su pueblo Y a veces A veces nos falta eso El bien es lo hablado Bien duro el hermano Pero eso a veces nos falta Que nos sacudan a alguien Que nos diga Que amemos a nuestro hermano Que no seamos como Como el sacerdote No seamos como el levita Que bajaban Y no les importaba nada Y hay mucha de la gente Ahí afuera Que nos dan clases De amor y de misericordia Pero vamos a ser Como el Señor Jesucristo Vamos a cambiar Vamos a meternos En la presencia del Señor Vamos a no ser Esos creyentes falsos Sino vamos a ser Unos creyentes verdaderos En Cristo Jesús Aleluya Gloria a Dios Y va a ver como la iglesia Mira esta iglesia Siempre se ha caracterizado Por eso Desde que comenzó Aquí hay mucho amor Aquí trae mujeres del Señor Que da mucho amor A las almas cuando llegan A las almas nuevas Les abrazan Les quieren Les dan besos Así como hacían los judíos Así mismo hay almas aquí Que tienen mucho amor Pero tienen un amor sincero Que uno se siente Se siente eso Que uno le llega A uno adentro Al alma Yo cuando beso A la hermana Rita Yo siento ese amor Porque ella es como mi madre Porque yo les No, no, no es mi esposa No, no, no se equivoque No, no, no Usted se está equivocando Por eso se está riendo Estoy hablando De la hermana Rita Carillo Yo estoy hablando De la hermana Rita Carillo Porque ella es una anciana De la iglesia Y yo cuando le doy un beso Yo siento ese amor Cuando le doy un abrazo A la hermana Elvia A la hermana Cándida A todas esas ancianas Cuando están aquí He hecho un ruedo Y pidiendo por toda la iglesia Yo siento el amor sincero De ellas Y nosotros tenemos Que copiar de estas ancianas Porque estas son Unas torres fuertes De la iglesia Ellas son las que soportan Ellas son las que cargan Porque siempre están En los ayunos Siempre están en las oraciones Siempre están visitando A los ancianos A las ancianas A la gente que se enferma A la gente que no se enferma Aleluya Eso debemos aprender Buenas cosas Ser unos cristianos Verdaderos Ungidos Betidos en la presencia Del Señor Escuchando Escuchando para donde Nos quiere llevar Y para donde nos quiere traer El Señor Jesucristo Pero no ser como el viento Que no sabe para donde van Y para donde viene Aleluya Es como la ola del mar Que va y viene No tenemos que ser Como dice el Señor Jesucristo Aleluya Aláble que el vive Mi hermano Aleluya Porque esto no es un funeral Esto es una fiesta Pentecostal Aleluya Santo Si Señor Bendito seas Esos son Para enumerarle Los tres puntos Que ya hemos tocado Es la gracia Tengo cinco minutos Ya para concluir No quiero cansarle más Mi hermano Pero si quiero exhortarle Con amor Con misericordia Que usted se vuelva De verdadero Un verdadero cristiano Un verdadero adorador Un verdadero buscador Del Señor El Señor nos quiere llevar A otra dimensión ¿Sabe por qué quiere Llevarnos a otra dimensión? Sacarnos de este mundo Para llevarnos a un mundo espiritual Donde que veamos la gloria Donde que veamos Que toda la gente Se sana Se liberta Se rompe cadenas Se rompe yugos Y aquí hay la gloria Del Señor moviéndose Porque esa gente va a tener Suelta las manos Para lavar Suelta su boca Para glorificar Aleluya ¿Qué más podemos pedir? Cuando el Señor Nos quiere llevar A otra dimensión Que no conocemos todavía Pero si nos metemos En la presencia del Señor Vamos a ver la gloria Y vamos a estar viendo Esa dimensión Que cuando se abran Esas puertas Esa gente va a abrir Va a ver que aquí Se mueve la presencia Del Señor Aquí está la bendición Aquí está la unción Pero aquí tenemos Que venimos A ponernos de sus trajes Dejar ese traje De inmundicia De pecado allá afuera Para que el Señor Nos vista Porque el Señor Tiene un armario grande Con la unción Con la misericordia Y todos esos trajes Están para nosotros Es para los cristianos Verdaderos Usted quiere ponerse Uno de esos En mi hermano Esta noche Esta tarde Solo tiene que hacer Lo que le dice Meterse Pedirle gracias Señor Y darle gracias Por lo que le salvó En la cruz del Calvario Decirle me voy a meter En oración Porque quiero pedir Por mis hermanos Para que todos ellos Puedan venir al servicio Y todos estar juntos Unánimes Alabando y glorificando Después leer la palabra Buscar la palabra Inquirir en ella Y decirle Señor Déjame buscar Déjame escarbar Porque hay cosas Que todavía he oído Todas las veces Que los predicadores Han dicho lo mismo Lo mismo Pero no entiendo Déjame entender Déjame darme sabiduría Para tu palabra Eso es lo que tenemos Que pedir mi hermano Aleluya Para poder enseñar A nuestros hijos A nuestro prójimo Que está allá afuera Quizás solo vaya a ser Lo único que oigan Esa gente allá afuera Es la Biblia Que es de usted Por lo poco que ellos Escuchen Van a escuchar de usted Porque quizás Vaya a ser la última noche De esa gente O el último día No sabemos Pero usted es de esa Biblia Que usted tiene Por eso que tiene Que instruirse En el Señor Jesucristo Tiene que meterse Ya dejemos de estar Jugando al cristiano Porque eso no es un juego Usted quiere alcanzar Una meta Tiene que meterse Con el Señor Jesucristo Aleluya Gloria a Dios Santo Vamos con el último punto Dicen la comunión Los unos con los dos Miren Ahí es cuando se mueve La presencia del Señor Cuando estamos unánimes Cuando dependemos De todos Porque usted solo No puede hacer las cosas A usted no le nombra Un líder Pero usted Como líder Usted no puede Moverse a todos lados Y necesita de ayudantes Necesita de gente idónea Que el Señor Le ponga al lado suyo No como un dictador Usted sino como un servidor Porque todos los que servimos Aquí somos servidores Los diáconos Los líderes No somos líderes Somos servidores Del Señor Jesucristo Que tenemos que Que trabajar Desde abajo Empujar a la gente Animar a la gente Enseñarle Con nuestro testimonio Con nuestra oración Con nuestro testimonio Más que todo Para que ellos vean Que usted no está metido En ninguna cosa Que no quiera El Señor Jesucristo Sino usted está metido En la oración Y en la palabra Y en la enseñanza De la palabra Por eso que hay Esa célula Para que usted vaya Y desarrolle Lo que usted va aprendiendo Poco a poco Aquí en este lugar Porque este lugar Es un lugar especial Esta es una universidad Suya Entonces que un día Se va a graduar ¿Y dónde se va a graduar? Y el Señor Le va a coronar así Y le va a dar Y le va a dar Su título En la presencia De su Ahí es que usted Va a estar graduado Ahí usted que va a llegar A las bodas del Cordero Y el Señor Le va a decir Ven hijo mío Que te voy a galardonar ¿Cuántas almas te ganaste? Mira aquí está tu corona Con todas esas perlitas Pero si no hacemos Esas cosas Mi hermano No creo que estemos Haciendo la voluntad Del Señor Jesucristo Por eso que el Señor Quiere llevarnos A otra dimensión Le estoy diciendo Mi hermano Pero una dimensión Desconocida Que el mismo cristiano No ha llegado ahí Queremos ser una iglesia Como de los apóstoles Que cuando ellos Fueron ungidos Dice que estaban todos En comunión Los unos con los otros Dice que boom Llegó el Espíritu Santo Y cogieron fuerzas Para salir a la calle Y predicar Y solo con la sombra De Pedro Se curaban Se sanaban Se liberaban Y porque no Con la sombra Del hermano Manuel Con la sombra Del hermano Alvero Con la sombra Del hermano 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 aquí Se sana hermano Aleluya Gloria al Señor Es así mi hermano Con la sombra De nuestro pastor Con la sombra De las cantantes Solo cuando Están alabando Ya que aquí Los enfermos Sanados Y están alabando Y glorificando Es así mi hermano Si ves es una dimensión Desconocida Que nosotros no vemos Todavía Somos Somos un milagro Del Señor Pero tenemos Que ver ahora Tenemos que ser Hacedores De esos milagros Participantes No solo oidores Tenemos que meternos En la presencia Del Señor Aleluya Pero compartiendo El pan Los unos con los otros El Señor quiere Que nos dé Que sea una iglesia Unida Que esté junta En armonía Aleluya Dejemos ya las cosas De niñerías De cosas Que ya estamos Grandes Porque ya la iglesia Tiene 18 años Quizás es para un hermano Que recién está llegando Pero todos somos Grandes en el Señor Por eso mismo Que tenemos que cambiar Cuidemos de lo que Tenemos aquí Porque la gracia Del Señor Y la unción Del Señor Se puede mover De este lugar Ellos por 400 años Dicen que No oyeron La voz del Señor Pero aquí no queremos Que pase esto Porque este lugar Es un lugar Bendecido Un lugar ungido Un lugar especial Porque ustedes Todos los que están aquí Es por la gracia Del Señor Y porque han sentido Algo especial Que no hay en otro lugar Por eso tenemos Que cuidar este lugar Tenemos que limpiar Haciendo los ayunos Haciendo oración Metiéndonos aquí Con el Señor Jesucristo Para que este lugar Esté ungido Para que este lugar Sea como cuando Entraban ellos Un solo sacerdote Entraba a ellos Y no hay Y no había asientos En esta verdad Cuando no había asientos Para que el hombre Se siente Él solo daba Un ratito Y tenía que salir Corriendo Porque la gloria Del Señor Era demasiado Tenía que estar Limpio Tenía que estar Puro Este es un lugar Así Que se rompieron Esa barrera Se rompió Ese velo Para que usted Pueda entrar Y que pueda Permanecer aquí De rodillas Delante de él Que más quiere Pedir usted Señor Hermano Y usted cuando Usted Ellos no tenían No podían ver Solo ellos Escuchaban la voz Pero aquí el Señor A veces le toca Le acaricia Le ponen sus brazos De arulla Le dice Hijo mío Hasta cuándo Vas a cambiar Hasta cuándo Te voy a tener aquí Así mismo En el mismo camino No mi hermano Vamos del esfuerzo De cambiar Dejemos todas las cosas Para vernos Al Señor Jesucristo Como Él quiere Para ser bendecidos De una manera especial Esta iglesia Esta iglesia Es una iglesia especial Porque es la iglesia Del Señor Usted alrededor Hay solo iglesias Del nombre Creo que es La única aquí Porque ese nombre Es sobre todo nombre Porque ellos Cuando predican En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Pero ya cuando No pueden Sanar Ya cuando No pueden Reprender a los demonios Ahí si le llaman Al Señor Señor Ayúdanos En el nombre De Jesús No pero aquí En todo tiempo Es eso En todo tiempo Aleluya Alábele que Él vive Mi hermano Bueno ya para terminar Vamos a concluir Mi hermano Aleluya Gloria a Dios Wow A veces yo Me tengo A veces no sé Porque el Señor Me hace que hable Yo así De esta manera Mi hermano Pero el Señor Es a veces Es lo que me pone En mi boca No es lo que Uno se pone No mi hermano De verdad No es lo que Es lo que El pueblo Necesita escuchar No es lo que Yo quiero decir Porque yo sé Muchas cosas Pero no estoy Hablando de las cosas Que yo sé Sino la de que El Señor Me está poniendo En mi boca Y no estoy Contra nadie Para que usted sepa Yo a todos Les quiero A todos Les damos Porque si no No me hubiera Parado aquí Porque si tuviera Algo con alguien Le hubiera ido A pedir permiso O perdón Antes de estar En este lugar Porque así Tiene que ser Uno No importa Que hablen De mi Que sigan Porque algo Bueno estoy Haciendo Están hablando No importa Que me digan Lo que me digan Allá El Señor Se va a encargar A mi me resbala Esas cosas Aleluya Porque usted Cuando está ungido Cuando está con el aceite Todo se le resbala Si o no Aleluya Gloria al Señor Conclusión Siguiendo todo Este consejo Mi hermano Este tema Se le habrá Se le hará Imposible Al enemigo Apartarnos Del ancla De la fe Que es Que está puesta En el fundamento Y en la roca Que es Jesucristo Nadie Nos va a separar De ahí Si ponemos Todos estos fundamentos Todas estas claves Que hoy les he dado Tener la gracia Del Señor No las gracias Del Señor La gracia Es muy diferente A las gracias Porque usted Le da las gracias Porque usted recibe Pero Él por gracia A usted le ha salvado Por eso que está Aquí en este lugar Después usted tiene Que meterse en oración Después en la lectura Inquirir Buscar Rebuscar Aunque sea Dormirse en la Biblia Porque a veces Él nos da sueño Y nos quedamos Dormidos Encima de Él Eso es lo que quiere Después estar juntos Unánimo Los unos con los otros Para que haya harmonía Para que se mueva El Espíritu En este lugar Y todos vamos A ser bendecidos Comenzando desde la cabeza Hasta el último Hasta el más pequeñito De esta congregación Vamos a ver Que todos estamos Y esta iglesia va Como la luz De la aurora De día en día De gloria en gloria Viendo las maravillas Del Señor Que el Señor Me los bendiga Y espero que les haya servido Este consejo Gloria al Señor Aleluya Aleluya ¿Por qué no nos ponemos De pie hermanos? No sé si aquí El altar está abierto Si alguno de ustedes Quiere pasar Y que ya en la mañana Ya nos habló El Señor Nos dio de su presencia Ahora nos ha dicho Que debemos perseverar Probablemente nosotros Estamos con situaciones Tenemos algo Con lo que estamos batallando Algo que nos impide Hay situaciones Cotidianas De todos los días En el trabajo En la familia En la calle Y dice el Salmo 23 Que aunque ande en valle De sombra o de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Infundirán aliento Amén Necesitamos de la presencia Del Señor Para que nosotros Podamos seguir Hacia adelante A seguir perseverando Como nos decía el hermano No sé si usted Quiere decirle algo Al Señor Con sus propias palabras Que le diga Ayúdame a seguir Perseverando En este caminar Las situaciones A veces son Difíciles No nos dejan Nos quieren desanimar Desalentar Pero confiemos Que el Señor Nos da la fuerza La fortaleza Para que Él nos ayude A sobrepasar Esas situaciones ¿Por qué no le dice? ¿Por qué no cierra sus ojos Y levanta sus manos Y le pide que Que Él nos ayude A seguir perseverando? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video